Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor 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 Correspondele a mi amor